Hola amigos se me va Hola amigos bienvenidos a un nuevo video como veis en el titulo no tiene nada que ver lo que os voy a contar con lo que viene en el titulo no tiene nada que ver solo pues quiero que entendáis la situación ya no se hay mucha gente que le pasa pero no soy la única persona la verdad y quiero que entendáis que en mi familia esto se viene dando con bastante tiempo vale si porque a mi madre le pasa mucho a mi me pasa a mi padre no pero a mi me pasa entonces aquí hay algo hay una energía llámalo x pero mira da la casualidad que a mi todavía no me ha llegado mi carta de hogar vale entonces la cuestión es que es que soy mago si soy brujo yo ya no se de verdad os lo prometo y quiero que veáis lo siguiente me pregunta tu que eres del real madrid forever a never crees que este año celebraremos la duodécima mi corazón dice que vamos a ir a la final y que vamos a ganar la duodécima vale estamos a 7 de junio lo cual eso significa que el día 3 de junio sábado cago así porque está el calendario vale no quiero equivocarme se jugó en la final de la champion que paso pues paso esto entendéis y ahora pues que se suele hacer diréis bueno si eso lo puede adivinar cualquiera tal pascual vale hasta ahí todo correcto pero es que no solo pasan esas cosas así porque si si no porque yo hablando con mi prima ese día le dije oye te imaginas que cristiano pues se va a rapar la cabeza anda ya como se va a rapar la cabeza y ahora pasa esto pero es que ahí no queda la cosa vale osea no es que digáis eso lo puede hacer cualquiera tal no cuando paso a ver esto ya viene entrando a un tema más delicado vale esto ya es dejemos las risas y tal vale cuando hubo el primer atentado en Londres eh yo ya estaba en el proceso si no me equivoco de comprar los billetes o ya no me acuerdo bien vale pero hablando con mi amiga le dije tía te imaginas que volviera a pasar otra vez y tú crees que nos van a dejar pasar y desgraciadamente pasó el concierto de Ariana Grande y claro no después de eso vale después de que pasara el concierto de Ariana le dije yo tía eso no le osea es que imaginaros la situación de cualquier artista que vayan a verle y pasen esas cosas osea hola y cogí y le dije a mi amiga oye digo te imaginas que hicieran un concierto benéfico para las víctimas de pues del atentado y pasó esto osea quiero que entendáis que esto no lo estoy haciendo para no osea es que es real osea estas cosas me pasan a mi y no solo con este estas cosas que son las últimas que me han pasado sino que yo no sé porque digo las cosas y hay muchas veces que pasan pero la mayoría de las veces entonces yo no sé si este poder se puede modificar y puedo hacer las cosas que a mi me de la gana porque así sería rico y no tendría que trabajar y esas cosas sabes pero de verdad osea real esto pasa y seguro que muchos de vosotros os pasa a ver si os pasa dejadme un comentario y por favor y a lo mejor es que somos muchos algunos de Hogwarts y no nos ha llegado la carta todavía sabes que yo soy de madre bruja también sabe a mi madre le pasa mucho entonces pues quiero pues seré mezcla porque mi padre es magel sabes esas cosas entonces pues pues quiero saber eso si os ha llegado la carta y a mi todavía no pero bueno eh bromas aparte vale eh después de todo esto mmm todo lo que está pasando en Londres mmm a mi me está suponiendo un hat al corazón vale porque yo no entiendo la gente, el mundo porque cojones está así vale osea yo no entiendo mmm que tengan que pagar mmm chicos de 6 10 años eh las mierdas de la política de otros países osea los atentados pasan por lo que pasan porque todo es por política vale osea hay gente que no tiene culpa vale entonces mmm yo no se que pasa en este país pero bueno este video era mas que nada pues para que veais que que en realidad soy mago vale que la vida es así y que que soy mago para algunas cosas pero para otras no entonces a lo mejor diréis pues eres mago pero no quieres hacer bastantes cosas a tu favor para que la gente no se de cuenta pues no se a lo mejor si no se sabe sabes o no y que más música y menos guerra también la música es vida así que eso nada si os ha gustado este video yo lo quería hacer para que veais que soy mago y que hay veces que se me va la olla y digo cosas y pasan seguro que a vosotros os pasa pues ya sabéis chicos me dejáis un buen like a que pronto tendremos una colaboración muy chuli y y muy divertida y nada que chicos nos vemos en el próximo video como siempre y que os mando un beso enorme a todos los que me veis y que ya estamos ahí ahí para llegar a los mil que todavía queda ¿no? pero yo os veo ahí on file y yo soy happy soy feliz soy mmm me encanta chao